Nadie se dio cuenta que en la última no jugué yo en toda la partida Yo estaba pensando y Antoni A ver, mira, somos cinco, tenemos dos opciones La primera es jugar a Tutti Frutti, ok, o pasta como dicen algunos, pobres La opción número dos sería jugar Valorant, ya que somos cinco se puede armar un buen Valorant Y la opción número tres, ah, vale, dije dos o tres, bueno, la opción número tres se podría jugar también, este, un Dota, ya que somos cinco, ¿no? Un Dota Asco, güey, cállate, cállate, esto es la verga de ti, Darick Bueno, bueno, suficiente con decir no, no, no tenía que salir proferida Yo quiero Tutti Frutti